Baltimore, bienvenidos al año escolar 2024-2025. Estamos muy contentos de verlos de vuelta. Aquí tienes cinco cosas que necesitas saber para estar preparado. Número 1. El primer día de clase es el 26 de agosto, para la mayoría de las escuelas. Asegúrese de verificar los horarios de campanas de su colegio para saber cuándo empiezan y terminan las clases. Planifique su transporte de ida y vuelta a la escuela. Recuerde que cada día cuenta. La asistencia es muy importante para el éxito de los alumnos. Número 2. Complete la verificación anual de estudiantes en el Campus Portal. Los padres y tutores deben actualizar la información de contacto y verificar los datos de su estudiante cada año en el Campus Portal, incluso si su información no ha cambiado. Esto nos ayuda a mantenernos conectados e informados. Obtenga más información en nuestro sitio web. Número 3. La salud y la seguridad son nuestras mayores prioridades. Asegúrese de que su hijo esté al día con sus vacunas e inmunizaciones. Visite a su proveedor de salud o una de nuestras clínicas comunitarias para asegurarse de que su hijo esté protegido. Número 4. Si necesita ayuda con útiles escolares, pónganse en contacto con su escuela o consulte nuestro grupo de Facebook de recursos comunitarios para obtener una lista de lugares de entrega gratuita de material escolar que están sucediendo a lo largo de la ciudad. Número 5. Asegúrese de revisar nuestros manuales, incluida la guía para familias, los derechos y responsabilidades de los estudiantes y el código de conducta. Comprender estas guías ayudan a crear un entorno de aprendizaje positivo para todos los alumnos. Estamos anticipando el mejor año escolar en las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Puede encontrar toda la información sobre el regreso a clases en nuestro sitio web o comunicándose con la oficina de su escuela. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.